Escúchame, brother, escúchame, sista, boy Soy soldado del reggae transitando por la senda San Vino, el SM en el mic Fito, doctor, fito en los controles El mundo está demente, sé paciente Pero tampoco te demores Escúchame tú, alumbra tu luz Atento al mundo y sus rincones Evita el ataúd, aumenta la virtud No te alimentes de rencores Hay muchos afuera que te quieren ver caer Dependiente de lo tuyo será siempre tu deber Hombre o mujer, hay que trascender En este mundo muchas cosas hay que aprender El que habla mucho no es siempre el que sabe más Hay que hacer para poder demostrar Hay que avanzar junto a los demás, papá Hay que trabajar El mundo se despierta, boy Y tú comienzas la brega Aumenta la marea, friend Y tú despliegas las velas La gente comenta y que Ser como el agua que rompe la piedra, man Esa es la tarea, mantener la llama Salga lo que salga, friend Venga lo que venga Hay tantos afuera que siempre en contra estarán Si tú dices negro, ellos blanco dirán Si tú haces bien, mal te desearán Si tú dices sin semilla, ellos arderán Cantan a la guerra, si tú cantas a la paz Tú haces más con menos y ellos con más no hacen na Puro figura, pero al final Cuando escuchan poesía no comprenden na El mundo se despierta, boy Y tú comienzas la brega Aumenta la marea, friend Y tú despliegas las velas La gente comenta y que Tú continúas en la zeta Nubes oscuras en el cielo, man Pero tú enfrentas la tormenta El mundo se despierta, boy Y tú comienzas la brega Aumenta la marea, friend Y tú despliegas las velas La gente comenta y que Tú continúas en la zeta Nubes oscuras en el cielo, man Pero tú enfrentas la tormenta Enfrentas la tormenta Enfrentas la tormenta Doctor Frito Dile Maracay La cadeta Rob Fisherman Hey La cadeta ¡Suscríbete al canal! La Caleta